El Consejo de Estado de China, el Gabinete del País, publicó este domingo un reglamento para profundizar la reforma del mecanismo de inversión y financiación del país y para ampliar la administración basada en las leyes. El reglamento firmado por el primer ministro chino Li Keqiang entrará en vigor el 1 de julio y define claramente el alcance de la inversión gubernamental para garantizar que se concentre en ámbitos clave y que se dirija a donde esté designada. La inversión pública o de activos fijos a través de fondos presupuestarios es una función significativa del gobierno, que asume el desarrollo económico en general y desempeña un importante papel en la implementación de las estrategias de desarrollo nacional y del impulso a la inversión en capital social. De acuerdo con el reglamento, la inversión gubernamental debe canalizarse al sector público cuando el mercado no pueda asignar con eficacia los recursos y debe estar dirigida principalmente a proyectos no operativos. Estos sectores públicos incluyen servicios sociales, infraestructuras públicas, agricultura, protección medioambiental, avance tecnológico significativo, gestión social y seguridad nacional. Asimismo, se establecerá un mecanismo de evaluación y ajustes regulares para optimizar constantemente el alcance y la estructura de la inversión gubernamental. CGTN en español.